La risa se ha convertido en un medicamento imprescindible en los hospitales de Buenos Aires. Narices rojas, bromas y canciones inundan los servicios de pediatría de la capital argentina gracias a una nueva ley que obliga a contar con payasos hospitalarios. La ONG Alegría Intensiva se especializa en capacitar a payasos profesionales para adaptarse a las necesidades de los pacientes más pequeños. Es absolutamente innovadora. Hay muy poquitos países que tienen leyes o determinadas políticas de salud que acompañan y apoyan a ciertas organizaciones de payasos de hospital, pero sin duda esto es en la vanguardia de lo que está sucediendo a nivel mundial. La iniciativa ya está dando resultados, como en el caso del pequeño Alejo Lacone. Su estado de salud ha mejorado progresivamente con la ayuda de estos payasos después de haber sufrido un accidente de tráfico en marzo pasado. Desde que ellos empezaron a venir, las chicas, las enfermeras empezaron a notar el cambio. Entonces como que les pedían que vengan más seguido porque a él de verdad les gustaba que ellas vinieran y como que hizo un cambio. Se empezó a reír más, como que estimulaba más la risa. Pero estos payasos hospitalarios no animan exclusivamente a los niños, sino que también llevan risas y aliento a todos sus familiares. Ahora legisladores están trabajando en expandir esta normativa a nivel nacional para que los payasos se conviertan en una medicina indispensable en el cuidado de los pacientes más pequeños en toda Argentina. Teresa de Miguel, Associated Press.